Música Para mí siempre será la mayor de mi riqueza Para mí siempre será la mayor de mi riqueza El tenerlo en Rosalbella y a mi amor de compañera El tenerlo en Rosalbella y a mi amor de compañera Arrincó la vela, ella me la arrincó 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 Arrincó la vela, ella me la arrincó